Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el piloto Sergio Cetecámara porque como sabemos, el ex de Red Bull ahora pasa a ser piloto de desarrollo de la escudería McLaren y bueno, el piloto brasileño ingresa en el programa de pilotos jóvenes de la escudería de Walking y bueno, recordemos que de ahí mismo salieron Lando Norris que va a debutar el próximo año en Fórmula 1 también salió Stoffel Van Dorn y Kevin Manusen bueno, como sabemos, recordemos que en el pasado formó parte del Red Bull Junior Team tras llamar la atención de Helmut Marko en una edición del Gran Premio de Macao se encuentra actualmente a sus 20 años compitiendo en Fórmula 2 en el mismo equipo que Lando Norris donde ya saben lo que es ganar y subir con cierta asiduidad al podio de la telonera a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, en 2016 tuvo su oportunidad de hacer un test sobre un Fórmula 1 de la escudería Toro Rosso después del Gran Premio de Gran Bretaña y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao vamos a ver, sacocommerce, chao, chao, chao vamos a ver, sacoas, chao, 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 chao